¿Qué pasa entonces con el juego de cartas de God of War? ¿Forma parte del canon o no? En primera instancia, según los responsables de crear este juego, dijeron que sí pertenece al canon. Sin embargo, aquí hay algo que quiero sacarme del pecho y lo voy a decir ahora, y después pueden criticarme todo lo que quieran, pero estoy seguro que más de uno va a estar de acuerdo. Jamás, jamás, jamás hay que tomar la palabra de productores, guionistas, asociados o incluso directores como absolutas, a menos que mantengan el sentido general del lore, sobre todo con la saga God of War. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente, y tengo que decirlo así, esta franquicia jamás tuvo un único director que resguarde la línea narrativa bajo un único pensamiento y concepto. El canon de God of War fue variando incontables veces debido a que pasó por muchas manos y cada director, productores, guionistas, etcétera, que desarrollaron un nuevo título, le dieron la dirección que creyeron conveniente en su momento. Por eso los huecos argumentales y de continuidad que tenemos, que sí es cierto que luego intentan llenar con cómics y novelas y son buenos complementos. Pero siendo honestos, la base son los videojuegos, los que más venden y los que más audiencia atraen hacia la marca. Además, todo lo que está por escrito raramente se traduce a otros idiomas y por tanto son menores las chances de que la gente se entere cómo está estructurada la historia y cómo hilar los acontecimientos de la saga, lo cual hace que el único y auténtico canon para la mayoría de consumidores no sea otro que los juegos. Ahora, ¿todo esto que les estoy diciendo es hate hacia Santa Mónica, hacia la marca, hacia la franquicia? No, es creerme que yo estoy por encima del conocimiento o que mi palabra es, digamos, palabra mayor. Tampoco. Lo que quiero decirles es que cada uno de nosotros, o sea, todos como fanáticos, como consumidores, como audiencia, como lo que sea, tenemos el derecho y la obligación de indagar, de tener criterio propio, de investigar y de informarnos por nuestra cuenta. O sea, si algo no nos parece congruente, hacernos pregunta e intentar responderla y no simplemente tragar todo lo que se nos ponga en la boca, por así decirlo. Me disculparán, digamos, un poco la jerga, pero es que es así, lo tengo que decir literalmente. No nos dejemos llevar por el fanatismo ni por el hype que nos pueda causar un personaje, un protagonista, una marca, una empresa o lo que sea. O sea, eso de tener a alguien como tu ídolo, tu figura, por así decirlo, y creer, digamos, que no puede equivocarse, incluso, como les digo, los propios creadores de un personaje, de la marca, de una franquicia, lo que sea, también pueden llegar a estar equivocados o contradecirse en el futuro. Quién sabe, lo que dijeron hace 5 años, 6, 7 años atrás, probablemente lo cambien o lo modifiquen en el futuro. Entonces, siempre esto va a ir variando y cambiando. Y con ello, también, nuestra forma y nuestra manera de ver y de percibir, ¿no? Todo, digamos, todo lo que están creando, todo lo que quieren que nosotros consumamos. Ahora, para responder la duda, ¿el juego de cartas es canon? Sí, lo es. No obstante, esto solo aplica para dejar claro que en el universo God of War existen las líneas temporales y realidades alternativas, cosa que ya sabíamos para este punto gracias a los juegos. Tenemos, por ejemplo, viajes en el tiempo, paradojas temporales, Kratos cambiando el destino, etc. Lo que lo hace llamativo es que en este juego tomamos el rol de las Nornas y debemos encontrar un futuro de entre las infinitas líneas temporales en el que el Ragnarok no sucede. Como les dije, eso podemos considerar canon, pero lo que no podemos considerar canon, sin embargo, es que aquí nos permiten tomar el rol de otros NPC del juego, como por ejemplo Freyr, y darle decisiones diferentes para tomar, lo cual a la vez rompe completamente con el canon de los juegos, porque significa que de pronto les estamos dando jurisdicción y poder de decisión a personajes secundarios e incluso terciarios, y eso cambia tanto el destino de Kratos, de Atreus, de Freya, Mimir, y así con el resto de personajes. Entonces, recapitulando, para que quede claro, el juego es canon para confirmar lo que las Nornas le dijeron a Kratos, que ellas pueden ver el futuro de las personas siempre y cuando mantengan sus costumbres y formas de actuar, pero en el momento en que cambian de mentalidad y comportamiento, también cambia su destino, y por ende, su desenlace. Lo cual significa que las Nornas tienen la capacidad de ver a través de infinidad de futuros posibles, y para eso sirve este juego de cartas, para definir la enorme variedad de Watif que existen en este universo, ya que para evitar el apocalipsis nórdico, debemos ir por diferentes caminos ramificados, y todos varían en complejidad.